¿Qué tal, Volkers? Un nuevo challenge y listos para Just Dance. Así es, Alex. Como tú dices, vamos a mover el esqueleto. Por eso nos debemos preparar mentalmente, físicamente y que el set cambie. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Puntuación de! Cero puntos No Una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro No lo puedo creer, cinco estrellas Nuevo récord mundial 10.740 Volvimos chicos Y muy muy cansados O por lo menos yo Yo también Alex Y por eso es que pues ya no vamos a practicar más bailes Nos va mejor en temas de videojuegos Así que continuemos con Volkers Volkers Volkers